Javier, buenos días. Bueno, comentamos un poco en qué consiste este octavo encuentro de motos. Sí, bueno, buenos días a todos. Estamos muy contentos con la organización. Muchas motos están llegando. Y bueno, consiste en juntar motos de distintos puntos de la provincia, para San Carlos, para que vengan, vean las motos. Tenemos el motoquero de más lejos, 3.400 kilómetros. Ha salido el día miércoles para venir por primera vez a Santa Fe, a San Carlos, al moto encuentro. ¿Y qué actividades tienen previsto desarrollar para hoy a la tarde, mañana? Y para hoy a la tarde, a las 14 horas, aproximadamente, o 15, tenemos hinchada, destreza con las motos, carrera de lentitud, sería carrera del mareado. Para que la gente venga, mire, sería todo sano, todo tranquilo, no hay ningún problema. A las 17 horas, tenemos la caravana por San Carlos Sur y San Carlos Centro, para que toda la gente nos apoye, vean, vean las motos que van a andar. A las 17 y 30, habla el intendente de San Carlos Centro, Omar Pimbe. Y bueno, estamos muy contentos por el rendimiento que tenemos. Tenemos mucho más de las expectativas que teníamos pensado. Estamos moviendo, siguen llegando motos y bueno, esperemos que siga adelante. Comentando un poquito más y a grandes rasgos, ¿de dónde vienen los participantes? Bueno, los participantes tenemos gente de Villaguay, que ha venido, gente de Paraná, gente de Rosario, gente de Buenos Aires, tenemos gente de Palermo, provincia de Buenos Aires. Tenemos gente que ha venido de Tierra del Fuego, de 3.400 kilómetros. Con poco de ceniza llegó, pero ha venido. Tenemos gente de Chaco, gente de Formosa. Bueno, estamos muy contentos. Por toda la gente que está viniendo, todavía tenemos varios avisos de gente que viene viajando, que bueno, estamos haciendo el aguante. ¿Y la comunidad se puede acercar a mirar en los espectáculos que van a presentar? Sí, sí, la comunidad, la gente del pueblo se puede acercar. El costo de la entrada es un alimento no precedero, que está destinado al comedor 2040 de San Carlos Centro. Y si no trae alimento, bueno, se le cobra una mínima entrada de 10 pesos. Bueno, ¿algo más, Javier, que quieras agregar, que quieras destacar? Bueno, queremos destacar a todos los comercios de San Carlos, empresa, la empresa Leriterio y Besones, que nos dieron un buen apoyo. La gente de LM Moto, también un gran apoyo. Y bueno, agradecer a la Comuna de San Carlos Norte, Municipalidad de San Carlos Centro y la Comuna de San Carlos Norte de Sur, por todo el apoyo que nos dieron y nos están brindando un buen apoyo a este 8º Monto Encuentro. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por participar en el Monto Encuentro.